... Nosotros hemos hecho una pieza que se llama Las Voces Pequeñas... ...y es un retrato coral, un documental coral co-dirigido por los niños y nosotras... ...a partir de unos talleres audiovisuales que impartimos en Guatemala. Estamos realmente orgullosos del trabajo que junto con Katherine Osuna Robles y Edwin Caicedo... ...hemos terminado en el Colegio de Marquetaria con todos estos estudiantes y profesores... ...que desde un momento nos abrieron las puertas para que podamos nosotros captar... ...esta idea tan maravillosa que han tenido este concurso de cuentos. Nuestro proyecto es un documental animado, trata básicamente sobre el trabajo que realizan... ...los niños en una escuela en Auquimarca, en Perú, en los Andes... ...y se llaman Los Hijos de la Hichu. Sucedió una cosa curiosa, que es que un día antes de cerrar el plazo... ...creo que había 30 proyectos o algo así... ...y el último día, a última hora, llegaron el resto hasta completar ciento y pico... ...que parecía lo típico de España, de que todo llega a última hora porque somos así... ...pero en cambio luego cuando los veías te das cuenta que no... ...que habían llegado a última hora porque estaban muy trabajados, muy desarrollados... ...gente que había hecho contactos ya en los países... ...gente que trabajaba con referentes, con stories, con guiones... Obviamente se hizo una labor de preproducción... ...que nos permitió saber más o menos en qué condiciones estaba cada niño... ...sobre ese primer acercamiento muy ligero hicimos un primer ejercicio de juego... ...y a partir de allí los niños fueron entrando en las diferentes dinámicas... ...que les proponíamos y a partir de allí surgieron sus relatos. Queríamos hacer un retrato de la realidad de esta aldea concreta en Guatemala... ...pero no queríamos hacerlo desde nuestro punto de vista simplemente... ...sino que ellos fueran autores, que su punto de vista estuviera implícito en la obra. El proyecto surge porque una de nuestras quehaceres como fundación... ...por supuesto porque pertenecemos a un grupo como Telefónica... ...pensamos que es la comunicación, la conexión... ...y más sobre todo con causas que necesitan una sensibilización especial... ...para que efectivamente pueda ser erradicada, como es el trabajo infantil. Se nota que no lo han hecho solo por cumplir unos brazos o por ganar un premio... ...sino que lo han hecho con vocación cinematográfica... ...y con un gran amor por su trabajo y por la gente que han filmado. Después de terminar un trabajo así, al principio naces y mueres. Y ahora mismo probablemente vamos a nacer en otro trabajo... ...pero naces de otra manera, porque la mirada evidentemente te la cambia... ...haber pasado por una experiencia así. Hemos ganado a nivel humano, yo personalmente, pero creo que las dos muchísimo... ...porque gente a la que le das esto y te devuelve esto, cuando en realidad en nuestro entorno... ...lo normal es lo contrario, te hace venir con más ganas de ser mejor persona... ...con más ganas de ser más colaborador, más participativo, más generoso con los demás... ...y en lo humano yo creo que hemos ganado muchísimo las dos.